El secretario regional ministerial de Salud de la región de Los Lagos, Alejandro Caroca, confirmó la apertura de un sumario sanitario tras observaciones detectadas de la empresa ganadera Manuca, donde elabora la joven estudiante de medicina veterinaria, que aún permanece grave internada en la unidad de cuidados intensivos, la UCI, de la clínica Las Condes, a la espera de la confirmación o descarte del contagio por fiebre Q, a la que se suma un nuevo trabajador con sintomatología similar. Ante el retraso de los análisis que fueron encargados al Instituto de Salud Pública, el ISP, Caroca señaló que al ser tipificada como una enfermedad emergente, la presencia de la bacteria Cochiella-Burnetti, su detección no es de rápida ejecución, pudiendo incluso tardar hasta seis semanas los estudios que den mayor certeza frente a la patología. Lo primero que tiene presente es que este tipo de enfermedades que se llaman emergentes, que son bastante raras y muy poco frecuentes, son de difícil diagnóstico. En estos momentos, a diferencia de lo que ocurre con la definición de probable en COVID, donde una clínica, un escáner, aunque tengamos un test que esté en desarrollo o que sea negativo, nos permite decir que sí lo es. En el caso de este tipo de enfermedades es bastante más complejo y bastante más difícil. Hay un examen preliminar que está en el Instituto de Salud Pública. Si bien son distintas áreas de la salud pública las que convergen ante este tipo de hechos, sostuvo Caroca, la principal preocupación es el estado de salud y evolución de la joven que se mantiene en la región metropolitana. En cuanto al proceso de fiscalización, se observaron, dijo, detalles menores, principalmente lo que refiere a las instrucciones hacia el personal que labora en los distintos procesos del rubro que ejecuta la empresa nuevamente investigada, por lo que determinó la apertura de un sumario sanitario. Se hizo una fiscalización conjunta, esto es del abuso, que es todo lo que tiene que ver con el tema laboral de nuestro equipo de epidemiología, que también asistieron, y también de zoonosis. Justamente la idea es frente a la probabilidad, que es lo que hoy día solamente tenemos eso, una posibilidad, tomar las medidas sanitarias que correspondan. En general los resultados fueron bastante buenos. Habían algunas situaciones menores que tienen que ver más bien con la instrucción hacia su funcionario, la evidencia de instrucción a su funcionario de las medidas sanitarias. Efectivamente se levantó un sumario sanitario por esta situación. Ante hechos de esta naturaleza, dijo Caroca, es más efectivo extremar las medidas desde un comienzo, desde detectado un caso probable, lo que les permitirá a las áreas de salud y agrícola tomar las acciones necesarias de manera oportuna para contener un hecho mayor, razón por la cual se le insistió a la empresa que, al haber un segmento de trabajadores que está expuesto a fluidos naturales de los animales o que intervienen en las fechas de parto, se deben extremar las medidas de protección, al igual que hoy se enfrenta el COVID. Es muy importante extremar todos los cuidados. Y acá un tema que es muy importante señalar, así como para el COVID la mascarilla y el conservar las normas sanitarias es muy importante, este tipo de enfermedades que se contraen por la exposición de fluidos, de ovejas, de vacunos, terneros, etc., debe ser siempre realizado con mascarilla y conservando las normas sanitarias muy parecidas a las del COVID. Mencionar que la preocupación radica en la zona luego que un segundo trabajador reportara sintomatología similar y quien, hace dos semanas, se mantiene con licencia médica e internado en el Hospital Base San José de Osorno bajo estricta observación y también a la espera de los resultados que entregue el Instituto de Salud Pública.